Los sábados de balonmano son toda una tradición en la unidad deportiva Chapultepec, pues desarrollándose ya el noveno torneo de la liga que lleva el mismo nombre, la tercera jornada de explosivos encuentros da muestra del buen nivel de los equipos participantes. En el sector femenil, Amazonas fue checando poco a poco a su rival, el Olympus, para lograr concretar su ataque, que concluyó con la victoria de 13 anotaciones contra 6, destacando la participación de Arleth Navarro. Enseguida, Bárbaro Elite llegó con la inspiración a tope y con todo el ánimo de llevarse el triunfo, y así fue, pues su rival El Combinado no puso mucha resistencia, por lo que las acciones concluyeron con 25 a 10. Aileen Núñez se distinguió como la mejor jugadora. Por el lado varonil, un juego bastante reñido fue el que protagonizaron The Slayers contra Exóticos, terminando con un gol de diferencia y un marcador de 27 a 26 a favor de los Slayers. Hood Sports Handball también salió victorioso en su encuentro contra Chapulines, al son de 25 a 16, y H.B. Barba también dejó en el camino a Charles con 25 a 16. Es importante señalar que previo a los encuentros de esta jornada 3, se llevaron a cabo pruebas físicas a todos los jugadores, como parte de la atención integral que reciben por parte de la Liga Chapultepec de Balonmano. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.